Bien, aquí está el render obtenido, ok, al bajar la intensidad te das cuenta como mejoró demasiado, ok, bien, este es el render que obtuvimos en la lección anterior, como te has dado cuenta el render está tardando un poco, incluso en la parte de abajo te dice la duración, en este caso tardó 3 minutos 10 segundos, es poco en teoría para un render, pero obviamente como estamos en las lecciones el video se alarga demasiado, por eso estoy cortando los renders, pero no me he saltado absolutamente nada, ok, solo tomo render y regreso a la lección, ahora lo que hice hasta aquí fue ir guardando cada imagen con comentario, te das cuenta que al cambiar de imagen, aquí dice intensidad a .05, misma intensidad luz direccional, ok, para que tú no te pierdas de nada, recuerda que para guardar una imagen es con este botón, keep image, pero con el botón derecho sacas esta opción y le vas a dar en la opción keep image with comment, de este modo haces lo que yo hice aquí para irte explicando como vamos obteniendo el render, ok, en este caso este es el render, recordemos sin saltarnos nada, el render de la lección anterior, posteriormente lo vi un poco iluminado y te das cuenta que bajé la luz, ok, todas las luces, todos nuestros puntos de luces los bajé a .05, como te das cuenta aquí, obviamente aumentó el realismo, ok, aquí se veía demasiado iluminado y aquí ya se ve mucho mejor, ahora, lo único que hice recuerda fue bajar la intensidad de todos los puntos de luces a .05, posteriormente agregué una luz direccional, ok, porque agregué una luz direccional, recordemos que nosotros estamos iluminando solo el interior, al meter yo esta luz direccional, ok, recordemos que para meterla obviamente nos vamos al menú create, likes, direction, a like, ok, lo único que hice, obviamente estamos iluminando el interior, es decir, el exterior no estaría iluminado, por eso la luz direccional la metí para ayudarnos a iluminar el exterior, recuerda que tú al insertar una luz direccional te das cuenta que tiene los valores por default, la intensidad de uno y luz blanca, ok, ahora, también tenemos lo que son las sombras, estoy utilizando sombras con mi luz direccional, si tú no activas las sombras de tu luz direccional, se va a iluminar por completo en la parte interna, ok, yo activé las sombras para que ilumine por acá por fuera, pero haga sombra hacia adentro, obviamente el vagón haría sombra hacia adentro, de este modo no alterará demasiado nuestra iluminación del interior del vagón, simplemente la aclarará un poquito, pero si tú no activas las sombras la alterará demasiado, entonces en pocas palabras metí una luz direccional, la luz direccional generalmente cuando tú la creas tiene una rotación de cero, ok, de este modo, yo la escalé grandota, recuerda que la luz direccional no afecta en nada que tú la escales, simplemente la escalé, la hice grandota para visualizarla mejor, pero en realidad no afecta, ok, así es que lo único que hice fue escalarla y activar las sombras, ok, y obtuvimos una, como te comenté al activar las sombras, recuerda, puedes ver la comparación sin la luz direccional, estaba un poquito más oscuro todo y así simplemente se iluminó un poquito mejor, hasta aquí fuimos mejorando el render, ok, muy iluminado, más realismo y un poquito más de iluminación arriba y abajo, ahora, en esta eleve el glow a 3 y te das cuenta el real cambio está en las lámparas, ok, te das cuenta que aquí pareciera que hay mucha luz, pero no se ve de dónde viene esa luz, entonces el glow que pusimos en las caras que forman el foco o la lámpara, lo aumente a 3, estaba en 1 y lo aumente a 3, te das cuenta que mejoría obtuvimos, sin duda ya se ve ahora sí de dónde proviene la luz, posteriormente le agregué un material a los tubos, ok, y a esta pequeña lámina, ya que obviamente prácticamente se veían negros, le aumente los reflejos, le aumente la intensidad, incluso voy a abrir su material para que tú puedas apreciarlo y creé un bookmark, me voy al menú view, bookmarks y me lleva a esta toma, ok, por ejemplo si tú siempre quieres estar en esta toma que tenemos aquí, te vas a esta toma, te vas al menú view, bookmarks, edit bookmarks y le vas a dar new bookmark, ok, de este modo yo puedo girar la cámara del modo que sea y para regresar rápido a esa toma, me voy al menú view, bookmarks y te vas al bookmark, al bookmark, perdón, que habías grabado, de este modo que, este bookmark, bookmark, perdón, abrimos los materiales y te das cuenta, su difuso lo mantuve por default a punto 8, lo único que hice fue aumentarle reflejos a 2 y manejar esta excentricidad y este especular roll off, ok, y prácticamente es lo que obtuvimos, paso a paso, sin perdernos nada, pero para evitar tiempo, hemos ido poco a poco mejorando el render, como te das cuenta, ok, podemos trabajar un poquito más en los materiales y demás y en los reflejos, ok, lo voy a hacer para igual ahorrar tiempo y nos vemos en nuestra siguiente lección.